Música 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 Me han regalado un corazón, no sé muy bien, si desde el día en que naciste, o si después de un tiempo alguien se apiadó de ti, y te lo puso así. Música Desde aquel día sin final, no sé muy bien, lo que ha pasado con tu vida, mas desde ya supongo que has sufrido igual que yo, por culpa del amor. Música Te han regalado un corazón, y cruel labia de ser, te han regalado un corazón, para poder querer, te han regalado un corazón, y desde ese momento, odiar, sufrir y llorar. Música 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 Para poder querer, te han regalado un corazón, y desde ese momento, odiar, sufrir, llorar. Te han regalado un corazón, y cruel aviarecer, te han regalado un corazón. Para poder querer, te han regalado un corazón, y desde ese momento, nada más. ¡Gracias! Música 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 Nera, anda a mí, se consola a jara, ese ama en hoja, fue tu pa, Música 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 de tu pasión, de beja ebanan de gustar y hoy en mi aite petense avisar, a ni posible mi deja en cubazón se aiteren de castigar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!